¿Qué pasa con el presidente de Michoacán? No cumplieron absolutamente nada. Quizás para ello la suerte sí cambió, porque luego de haber metido en la nómina del ayuntamiento de cada municipio amigos y familiares, ya en el recuento de los daños, se van a ir con jugosas cantidades de dinero, pero sin haber cumplido con las promesas que inundaron hace tres años en cada localidad. El día domingo toman posesión muchos presidentes municipales, algunos se reeligieron, otros lamentablemente a la gente les dijo, sabes qué, ni con este partido ni con el otro has dado resultado, mejor vete a tu casa. Lo terrible de todo esto es eso, que siempre se promete, pero no se cumple. El día domingo en la toma de protesta de cada uno de ellos escucharemos lo mismo, siempre. Haremos, 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 haremos. Y ya cuando finalizan sus trienios, pues poco o nada han hecho. A ver qué pasa, mucha suerte para todos ellos, pero otros de verdad es que triste que hayan prometido y que no hayan cumplido. Lo de Europa no es interesante, porque el presidente municipal incluso se atrevió a decir que era íntimo amigo de López Obrador, para que la gente le diera la confianza. Pero lamentablemente, pues Europa no está peor que nunca. Así los políticos prometen todo y nunca cumplen nada. Yo soy César Velásquez.